Ya voy a grabar este gameplay Ya a ver Buenos días microespectadores, nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy me encuentro de vuelta en youtube y me encuentro con mi hermano ariel20072 hola y estamos jugando bedwars así que yo me voy a disponer a destruir camas al igual que mi hermano voy con suficientes bloques lo más probable es que pueda destruirle la cama a los verdes rápido ya ya vamos 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 yo también tengo 16, tengo 16 y yo también listo 1 listo tenemos una espérate 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 yo voy por la amarilla yo voy por la amarilla ah se cayó se cayó se cayó muerto listo hay que estar atentos ah el otro murió se murió el otro se murió el otro se murió voy a devolver a la casa porque pueden que los otros listo lo hicimos listo 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 ya ya yo tengo yorro ya 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 me voy a hacer un puente en medio no trata de hacer un puente directo mira que los que están los que hacen el puente directo siempre es cierto tienen el problema de que como van a estar todos en el centro ya perro acá ya uy me ha destruido cuantas camas ya dos dos mira pasé por el spawn de diamante y no ni siquiera ok tengo cuatro tengo cuatro tengo cuatro lo dejo en el spawn lo dejo en el spawn mejoramos la forja ya o creo que se puede mejorar no se ya espérate ¿tení diamante? espérate espérate no se como pero se buggeo oh y casi ya no importa tengo los diamantes en el cofre tengo los diamantes en el cofre mañac mañac ya ya a ver vamos viendo vamos viendo vamos viendo jet de hierro que modo está bien ya a ver voy viendo voy viendo voy viendo ya quédate tú el área se queda aquí cuidando que lindo que lindo que lindo mira 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 ARI muestra para acá muestra para acá muestra para acá muestra para acá que lindo que lindo ya 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 ay cuidado con los rojos cuidado con los rojos que los rojos están ahi en el ya yo voy yo me devuelvo la base para los diamantes ya compra después de mejorar eh tengo tres espera otro diamantes eso doy ya ¿Puedo mejorar? Sí Ya ¡Eh! ¡Pero hype! ¡Pero hype! ¡Mira algo! ¡Lito! ¡Bueno! ¡Qué lindo me hizo caso! Ya, a ver Tenemos esto ¡No manches! Tenemos esto y esto Ya Estoy con la herramienta al máximo Hay que estar atento con el rojo El rojo voy a destruirlo El rojo me lo destruyo ¡El rojo me lo destruyo! ¡Belísimo! No manches Meto uno No manches No me atrevía, no me atrevía, no me atrevía, no me atrevía ¡No! Ayuda, Michelle, corre ¡Michelle! ¡Viene, Kling, Kling! ¡Tengo cinco emeraldas! Espérate, espérate ¡Pucha, ¿dónde estáis? Estoy destruyendo los rojos Y yo te había dicho que tenía los rojos No, no me atrevía No, no me atrevía Me salvaste de la vida ¿Te suicidaste? No Me mataron Acuérdate, yo te dije Estoy destruyendo la cama de los rojos Es que estaba justo Y me arriqueé aún con diamante Y me quito como dos corazones Pero Viene el otro y me hace la rapiña Ese men, ese men Me entero malo Mira, mira, mira Qué malo, mira ¿Era? ¿Ves? Que malo Tiene la esmeralda, ¿cierto? Tengo cinco Ya, guárate la esmeralda Ya, si la tengo con ella Ya Voy pa' el... Ya, voy a buscar más Dije que voy a buscar la esmeralda Yo te advertí El equipo rojo se ha eliminado Ya, bueno Ya no tenéis que hacer Ya no tenéis que todo Ya, queda el rosa Destruyendo el rosa ganamos Acuérdate más fácil que él No subestimes Mira, que a la hora que subestimamos Perdemos Bueno, el que tiene skin de zombie Ya no, ese Ese ya Dije Ya Yo voy Yo voy Déjame apicar donde está el rosa Primero, antes que todo El rojo está en el otro lado Está en cero lejos Ahí está, lo piqué Con 48 bloques Quiero que da, ¿cierto? Ya, yo también voy No vayas Espérate, espérate Déjame ver si está looteado o no No, no, está looteado Ya Ah, está looteado, está looteado Está looteado Ya Bolea uno Ay, me trapillo solo Ya, yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Hay que tener los diamantes Yo tengo tres diamantes en mi cofre Necesito los diamantes Para que podamos producir Esmeralda Tienes tres diamantes Tú, ¿cierto? Ari Uy, casi Ari Eh Ari No me mataron Sí Ya, te dejo los diamantes en el cofre normal Mejora la forja Ya Mira, es que nosotras vamos a necesitar Ahora Esmeraldas Pero a por docker Para destruir lo más rápido A los rosa Ya Voy, voy, voy Tengo uno Tengo otro Voy a tirar por los A ver Vamos viendo Porque por aquí Puedo A ver Tengo cuatro Tengo cuatro No hay una No hay una Aquí hay algo Ah, y aquí está más cerca de los rosas Ya, perfecto En vez de dirigirme por el lado de por allá Voy por este lado Ya ¿Por qué no estoy luchando? Contra el De que pega raro Pega raro Sí Es aquí Es aquí Puedo guardar la El otro no Ese es normal Oye, ¿no estamos con diamantes? Había que hacer unos diamantes ¿Cómo? Yo sí tengo diamantes Ah, yo no estoy entonces Ya Yo no sé dónde estás Pero yo me voy a destruir la cama Tengo No manches Ah, no me corrió No me corrió No me corrió la cuestión No sé Acá hay otra esmeralda Acá hay más Ari ¿Qué? Acá te dejo cuatro diamantes Ya A ver si puedo ir con más Yo compré el minero magnético 2 Minero magnético ¿Ari? ¿Qué? Era para la molten Molten Ten Acá yo lo tomo Sí Pero si la molten ya está comprado Molten force Ah, no, eso no Ya, por eso estoy pidiendo Pero para que pique más rápido Bueno, ya Bueno, ya Bueno, si no te matan Ya no sé dónde están los Aprovecha el bus Los rosas Aprovecha el bus ¿Entonces? Sí, por eso Ya Quieto Ah, murió Ah Ah Tenía la La enderpearl ahí Cuidado aquí Vienen Vienen Ah, no Ari Vienen ¿Qué es lo menos? ¿Qué es lo menos? Lo otro no está Aquí el menos no está ¿En la base? Aquí Por lo menos Aquí cerca no se viene A ver Vamos a ver ¡Vete, Gil! De ahí Quédate tú acá Quédate tú acá El otro lo más probable Es que no tenga mucha vida Provejea muy poca vida ¿Dónde está? Está Debe seguir a su base Estaba en el centro Estaba peleando con él Tiene siete Ganamos No la lleve Pongo a destruir Esta coche Estoy congelando todo Sí, estoy congelando todo Sí Mal Ya, vamos por otra Glacier Aquí hay uno que tiene La skin de Skeppy Ya, a ver El equipo agua Ya se fue Ya Estar atento Aquí estar atento Y a ver 1, 2 1, 2 1, 2 Oh, ya Cuando es rápido Es rápido Vamos, vamos, vamos Con todo, vamos Con todo, vamos Con todo No puedo No puedo No tengo más diamantes Va, no tengo más diamantes No tengo más lana Voy a dejar dos diamantes Espérate Listo Ay, mejoré la Uy Mejoraste la armadura Sí, me di cuenta Bueno Bueno Vamos a tener más resistencia Para la otra Ya, eh Esto Esto no me dice No cae mal destruido No, vamos Roxyșed No, vamos Roxy Sí, faltó... Hay que tener cuidado con el otro rosa que queda Ah, sí, me murió Ya Cuidado con el otro rosa Cuidado con el otro rosa Ya ha fallido la vida Guate Ahí está Cuidado Grin, cuidado Ya, matalo Oh, tenía siete en meranda ¡Siete! ¡Siete! Anda, anda rápido al spawn Anda, anda rápido, anda, anda rápido ¡No! Eres subnormal, te estoy diciendo que vete al spawn y... ¿Te estoy diciendo? ¿Te estoy diciendo? ¡No se me puso el rosa! ¿Qué? Por eso mismo yo te dije ¿Por qué? Ya, porque se iba para el spawn y la cuestión de... Azul, 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 azul Y ahora sí voy a mejorar el rojo El rojo El rojo El rojo estaba cuidando su cama Ahora como... No, para evitarme el paso Me... Me... ¿Cómo se mató? Me... Me protejo Corto el puente Con... Para que se pueda... Para que me pueda proteger Y vino el azul que quedaba Por... Lo vino por detrás Y lo mataron No... Me voy a proponer a... A tener herramientas ¿Dónde estoy? ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Cómo que? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en el... Hay que dar los dos azules Cuidado que... Cuidado con los dos azules No, ya sé que los dos azules nos den la revuelta también ¿Dónde están? Espérate que estoy tratando de conseguir otro diamante más Para ayudarnos al... No hay prisa, por ende Ya, aquí quedó uno ¿Qué? No sé... Bueno... Me... No sé cómo... Pero me mataron Es una cosa rara Por lo menos está grabado Cayó el otro Ya... Al menos... Adiós Ya, ok... Te voy a buscar aquí diamante Ya, devuélvete Ya, devuélvete ¿Qué hada? A ver, ¿cuál queda? ¿Y si compro prisa? No sé Queda verde... Uy, el verde, el verde, el verde, el verde, 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 verde Verde Ya, compré prisa Por ahí verde Compré prisa Ya Ahí quedé por ahí verde Ah, no, ese es para blanco Este es para blanco Este es para blanco Ya tengo dos ameraldas El verde El verde El amarillo y el verde estaban pegándose los dos Ya tengo ocho ameraldas What the... What? Ya, vamos a comprar limón tequila No sé qué fue eso Toma, toma, toma No, espérate, espérate, espérate Ahí está el tejido de emeraldo Dale Ya, me toca Espera Espérate Ay, queda el verde Lo voló Ah, bueno, murió Tiene cuatro diamantes Ah, bueno Qué bueno que no lo maté yo porque si no hubiera salido volando Por el fuego Ya, a ver Ya Ya Vamos, vamos, vamos Ah, no, voy a mejorar Ah, hago Voy a hacer, voy a comprar No te confundas, Sarin, no te confundas No te confundas Voy a comprar la segunda armadura Protestando No me acuerdo cuánto, cuánto emeraldas me pasaste Te pasé dos ¿Dos? Sí Tengo cuatro Tengo seis Tengo seis Tengo ocho Y diez Y diez Falta, falta un blanco Falta un blanco Sí Ah, no, ah, no, no Sí, sí Sí, falta el blanco Sí, y el blanco Y el blanco Y el blanco Uy, bueno, no son Te lo pillaste, cierto Hay que tirar verde primero Quito debe estar campeando en la base En la base roja Me caigo Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está No te vi, crees que no te vi 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 Muerto Ya, no, está muerto Ya Ya, Azul Legend murió aquí Pero pegaba muy raro, eso sí Sí, sí Pega bastante raro Rarísimo en realidad Ya Dudo mucho que ellos tengan esmeralda Tengo dos esmeraldas Sí, pero dudo mucho que ellos tengan Tengo cuatro Sobre todo para teletroportar Sí, cosas así Ya, cómpralo Espérate Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Yo voy contra los verdes Oye, después voy a comprar La forja Porque tengo otro diamante más Porque parece que hay un verde que va Va hacia nosotros, parece El verde va, el verde va Hay un verde que va En efecto, no, no, ya va limpio Listo Listo El otro verde va, el otro verde, el otro verde Sí, se lo vi, se lo vi El otro verde va, el otro verde va, el otro verde va Va, 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 va Muerto Ya, falta el otro, el otro está allá Ah, ese era Asus Legend, ya Ese era el más difícil de vencer Ari Quédate por aquí, quédate por aquí Yo voy al otro lado, yo voy al otro lado Ya Parece que viene, parece que viene Parece que viene Parece que viene Sí, viene, viene Viene Ah, sí, en efecto, ahí viene Ya, compré fatiga minera Viene, viene, no, no, no vayas, no vayas No vayas, no vayas No vayas No vayas No vayas No vayas A ver, vamos a salirnos al lobby ¿En qué lobby estás? Eh, revisa pues Ahí está, ahí está, ahí está, ahí Coleccionable, visible Aquí está, espérate Una recompensa de nivel Ya Y bueno, esto ha sido todo Si es que les gustó el video Pueden suscribirse a mi canal Eh, pueden ver, eh, pueden dejar un like Y qué tal, cómo fue la experiencia Acá, porque ganamos las dos partidas aquí, ¿eh? Ja, 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 ja Ok, así que, bueno, ya no te vay Estoy aquí Es que no te vi Ya, ya Y siendo así, nosotros nos despedimos Adiós Adiós Mu